Surat al-Talaq Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. En el nombre de Allah, el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso. Y el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso. En el nombre de Allah, el misericordioso. Estos son los preceptos que Allah establece, y quien los infrinja habrá sido injusto consigo mismo. Tu hombre no sabes si tras el divorcio, Allah puede decretar algo nuevo como la reconciliación. Y cuando ellas hayan completado su periodo de espera, o bien volvéis a tomarlas como esposas en buenos términos, ofreciéndoles una buena convivencia, o bien las dejáis libres de buena manera. Y tomad en ambos casos a dos testigos justos de entre vosotros, y que atestiguen por Allah con sinceridad. Así exhorta Allah a quien cree en él y en el último día. Y a quien tema a Allah, aferrándose a sus mandatos, él le concederá una salida ante cada apuro. Y a quien encomiende a él todos sus asuntos, él le bastará. Ciertamente Allah lleva a cabo sus órdenes y su voluntad, y ha establecido para cada cosa un tiempo determinado. Ciertamente Allah le laboratorio ya cátente. y si dudáis sobre el periodo de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de tres meses y el periodo de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz y a quien tema Allah, Él le facilitará sus asuntos Esto es lo que Allah os ordena y os revela y a quien tema Allah, Él le perdonará sus pecados y le aumentará su recompensa 111. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 112. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم 113. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن 114. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 115. واعتمروا بينكم بمعروف 114. وإن تأسرتم فسأتوهن لهم أخرى 114. alojadlas donde podáis en vuestros hogares durante su tiempo de espera 114. según vuestras posibilidades 114. y no las perjudiquéis incomodándolas para que los abandonen 114. si están embarazadas, mantenedlas hasta que den a luz 114. y si amamantan a vuestros hijos, dadles una justa remuneración 114. y trataros de manera correcta 124. mas si os perjudicáis mutuamente 117. y no llegáis a un acuerdo acerca de la lactancia 115. y otra mujer amamante al niño a costa del padre Lianfiqu ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسرين يسرا quien disponga de medios que contribuya económicamente según sus posibilidades y aquel a quien Allah no haya concedido muchos recursos que contribuya según lo que Allah le haya dado Allah no exige nada a nadie por encima de lo que Él le ha concedido y ciertamente Allah facilita las cosas tras la dificultad وَكَأَيْمٍ مِنْ قَغْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا Y a cuantas poblaciones que desobedecieron las órdenes de Allah y de sus mensajeros les hicimos rendir cuentas con severidad y les enviamos un terrible castigo Sufrieron las consecuencias de sus acciones y su final fue la perdición Allah les ha preparado también un duro castigo en la otra vida Temed pues Allah, hombres de buen juicio que creéis en él y en sus mensajeros Realmente Allah os ha revelado una exhortación, el Corán, que os recuerda sus mandatos 111. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور Y os ha enviado un mensajero Mohamed que recita las claras alellas de Allah para sacar de las tinieblas de la incredulidad a quienes creen y actúan con rectitud y guiarlos hacia la luz de la fe Y a quien crea en Allah y obre rectamente lo hará entrar en jardines por los cuales corren ríos donde vivirá eternamente Tal es la excelente provisión que Allah le tiene reservada en el paraíso 111. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن 112. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 113. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah es quien creó siete cielos y el mismo número de tierras Sus mandatos o su revelación descienden a través de ellos Esto es para que sepáis que Allah es todopoderoso y que su conocimiento lo abarca todo